Si a usted lo que le gusta es ir al baño y sentirse rodeado de ojos, si lo que le pierde es sentarse en su trono a disfrutar de esos momentos íntimos, este váter es para usted. Y es que en Japón se ha presentado un inodoro totalmente cubierto con cristales Swarovski, todo un objeto, kids, que estamos seguros, sería el váter idóneo para las estrellas del arendí americano más bling bling. El sanitario tiene un valor de alárense, casi 100.000 euros, así que ya saben, si les falta gusto pero les subra dinero, ya tienen el váter para su cuarto de baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!